En la distancia Siempre no volverla a ver y besar su rostro la enojar Y al soñar la vi Y al despertar no estaba allí Sentir su piel Pero pronto volveré Y ya no marcharé de allí Me miran en sus ojos Me encantó lo que dice Cuando regreso con ella Hoy ella me inspira Siempre la amaré Porque ella es el amor de mi vida Oír su voz Sentir su piel Pero pronto volveré Y ya no marcharé Yo estaré Aquí donde tú estés Yo velaré Por ti Yo estaré Aquí donde tú estés Yo velaré Por ti Por ti Yo estaré Por ti Por ti Oír su voz Yo estaré Por ti Por ti Yo estaré Por ti Yo estaré Por ti Yo estaré Por ti Por ti Yo estaré